Soy Juan Pablo Juárez, de Simoca. Les cuento más o menos mi historia. Yo empecé con el deporte a los 20 años. Antes de los 20 años solamente trabajaba con mi papá en el cultivo y en la cosecha de la caña de azúcar. Y los días que no iban a la escuela era el trabajo que hacíamos. El trabajo que daba de la casa al cerco había 6 kilómetros y todas las veces que teníamos que ir, íbamos corriendo. Mi papá en Zulqui y como éramos 7 hermanos, solamente dos podían ir en el Zulqui y los demás íbamos corriendo. Caminando, corriendo y algunas veces competíamos también. Más competíamos en la época del invierno cuando volvíamos del cerco a la casa donde mi mamá nos esperaba con dos ollas de agua caliente, calentado a leña. El que llegaba primero se bañaba y el otro, y los otros tenían que esperar y el último tenía que echar leña. Y bueno, esa es un poco de la historia antes de que he empezado con el atletismo. Desde el año 80, cuando tenía 20 años, ha sido la primera vez que he participado corriendo. Salí tercero. Desde el año 81 hasta el 97 he ganado casi todas las carreras. En el nivel provincial, al nivel noroeste, he sido 13 veces campeón argentino en distintas pruebas, en 5.000, en 10.000, en 21 y en 42 kilómetros. También he sido campeón sudamericano y bueno, he tenido representación a nivel internacional como ser la más importante en la Maratón de Boston. He salido 14 en los 42 kilómetros, donde corrían 25.000 atletas de todo el mundo. En la Maratón de Los Ángeles, en el año 91, salí quinto en los 42 kilómetros, donde hice el récord argentino también en ese momento. Después, bueno, he corrido en Japón, he corrido en España, Francia, Italia, Hungría, hasta el 98. Ha sido una etapa en la cual, a alto nivel, donde tengo todos los récords tucumanos, de 3.000, desde 1.500 hasta los 42 kilómetros. Después, tuve un problema, un parate por un problema de salud. Yo he tenido cáncer a la sangre, denominado leucemia, donde, bueno, me han hecho un trasplante de médula. Como saben, ha sido una situación muy crítica, muy dura y gracias a Dios que a la donación de la sangre de uno de mis hermanos, que ha sido compatible, he podido seguir disfrutando de la vida, seguir haciendo las cosas que me gustan, seguir corriendo. Y desde el año 2000, empecé otra vez con, primero, la actividad, para poder estar bien de salud. Me enteré por el medio de otro atleta trasplantado, un deportista trasplantado, que había campeonatos argentinos, campeonatos mundiales de personas trasplantadas. Entonces, me empecé a entrenar con otro objetivo, de que ya estaba un poco mejor y en ese momento no podía ir a competir porque estaba, no estaba bien mentalmente ni físicamente. Entonces, pero a partir de ahí he tomado la actividad física con otro objetivo, de buscar un rendimiento. Y bueno, así competí en el 2001 en Japón, en el 2003 en Francia, el 2007 en Tailandia, el 2009 en Australia y donde gané en todas las veces, en 800, 1500 y 5000 metros, salí campeón del mundo. Y también en el año 2009 hice récord del mundo en las tres distancias y el objetivo ahora también, corro en junio y voy a intentar hacer los récords del mundo, ganarte las tres pruebas en 800, 1500 y para eso estoy entrenando todos los días. Hago 20 kilómetros en seis días, así que es un promedio de 120 kilómetros a la semana y me doy maña, digamos, me doy tiempo para poder entrenar de como lo hacía corriendo en la época que tenía que ir a Chacaña, de la casa al trabajo, voy corriendo y vuelvo corriendo. Así que esa es la parte deportiva. Desde el 2009 hasta ahora, de la posibilidad que me ha dado el intendente Domingo Amaya de ser director de deporte de aquí, de la capital. Esa experiencia, gracias a esa experiencia que me ha dado el deporte a través de los años, la vivencia que he tenido y todo lo que he estudiado a través de la práctica del deporte me ha llevado hoy a ocupar un cargo en la capital de Tucumán y transmitir todo eso desde empezar, la actividad física, desde el caminar. Y después trabajando en los barrios, trabajando con la gente en las plazas, que hoy ustedes ven esta imagen donde con el Ministerio de Salud estamos trabajando en las plazas. Tenemos el objetivo de concretar hasta fin de año 15 plazas. Quiero agradecerle a ustedes, a este gran sueño del potrero, de que se cumplan los objetivos, mandarles mis felicitaciones por ese trabajo, por esa iniciativa de ganas de trabajar, de buscar talento, donde por medio del deporte, que puedan trascender y tengan posibilidades de ser grandes figuras, grandes representantes. Muchas gracias y nos estaremos viendo constantemente y ayudando y colaborando desde la dirección de deporte, desde la municipalidad. El intendente está muy contento con esto y también les mando el mensaje de que por medio de la actividad física van a tener mejor salud, mejor vida y engloba todo lo que es la sociedad. Así que muchas gracias.